concluyó la temporada de softball F-22 con grandes finales en sus respectivos grupos la ceremonia de premiación se llevó a cabo en los campos sintéticos donde estuvieron de invitados especiales Fabricio Macías quien ya reportó con Piratas de Pittsburgh y Fernando Villegas quien también está firmado por esta organización ambos saltillenses tienen derechos de retorno con los haraperos de Saltillo también acudieron los coordinadores de liga Adriana Zúñiga y Juan Solís además de David González como jefe de Ampires en el grupo F sindicato de la Comisión Federal de Electricidad derrotó a Charros en la gran final para proclamarse campeón en el grupo E Blue Jays se alzó con el trofeo de primer lugar dentro del grupo D en un duelazo Combe dejó en el terreno a mantarrayas nueve carreras a ocho y así son los actuales campeones dentro del grupo C buen duelo de volteretas significaron rieleros de Ingubsa quienes no supieron manejar la ventaja y al final Vinza se quedó con el título en sus vitrinas en este grupo Ricardo Peña del equipo campeón se coronó como el mejor cañonero con siete para la calle y de rieleros Víctor Velasco fue el mejor lanzador finalmente en la máxima categoría Autotransportes Migo no tuvo rival en la final contó también con el as del picheo Edgar Vázquez quien también se adjudicó el trofeo superaron diez a una a Castores quien se tuvo que conformar con el segundo lugar de esta forma culminó un torneo más y en marcha se encuentra una nueva aventura para los amantes del softball detrás de la cámara Eduardo Terán para RCG Deportes Jimmy Morales